Autoridades estatales y federales contribuyen de manera coordinada con el ejército mexicano mediante el plan DN3E, por lo que realizaron una exposición estática de este programa. A través del séptimo batallón de ingenieros de combate se ejecuta este plan, mismo que esté integrado por cinco jefes, 39 oficiales y 600 clientes, quienes manejan maquinaria pesada, cuatro plantas potabilizadoras de agua, una cocina comunitaria, camiones de volteo y herramientas de construcción. A través de la cocina comunitaria se le puede proporcionar alimento a la población inmersa en una zona devastada por la naturaleza. El potabilizador de agua brinda el vital líquido en la comunidad, donde debido al golpe de algún fenómeno climatológico lo han perdido todo. Personal médico también se desplaza a la zona para brindar sus servicios a los más necesitados, y es que el ejército mexicano cuenta con lo necesario para evitar la zona de desastre y con esto apoyar de manera rápida y directa la necesidad. Con una estrecha comunicación entre Protección Civil Estatal, Conago y Conafor, el ejército mexicano está preparado para que a través del plan DN3E pueda llegar a la población que se ha quedado vulnerable por un fenómeno natural.